Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de un libro que he leído hace poco, que se titula Historia de Lisey, que es de Stephen King y que sorprendentemente es una historia. Yo solamente había leído un único libro de Stephen King, que era este, que se titula Mientras escribo, en el que nos cuenta un poco de su vida y un poco nos aconseja cómo escribir mejor. En realidad es más una biografía que otra cosa, yo me sorprendí mucho porque yo no me lo compré pensando que lo era y la verdad me gustó muchísimo. Me sorprendió, no pensé que fuera un personaje tal y me gustó realmente. Yo nunca había leído nada de Stephen King, no por falta de ganas, porque de hecho sí que he visto muchas de sus películas, sino porque a mí el terror no me gusta mucho en general, no me gusta ver películas de miedo tampoco mucho, las veo normalmente más bien por acompañar que porque realmente me gustan. Y con los libros de miedo realmente no puedo, porque me he metido demasiado en las historias, mi imaginación se dispara y luego pasa un miedo horroroso. Entonces, desde que leí uno, cuando tenía no sé si 17 años que me dio miedo, no creo recordar haber vuelto a leer nada de terror. Bien, resulta que Stephen King escribe cosas que no son de miedo. No una ni dos, sino que tiene por lo visto un montón de libros que no son de miedo. Puede ser que sean de intriga o incluso sobrenaturales, pero no de miedo miedo. Bien, entonces yo ahora se ha abierto un mundo increíble de posibilidades para mí, porque este escritor es muy prolífico y tiene muchísimas obras. De hecho, este año otro caerá sí o sí. Bien, a lo que iba. Hoy os voy a hacer la reseña de Historia de Lizzie porque es un libro que me ha encantado, me ha parecido súper bonito, pero bonito. Una historia de amor realmente preciosa, una historia de amor real. Y me ha gustado por infinitas razones, esa es una de ellas. La historia nos plantea la vida de la mujer de un escritor que acaba de fallecer. Bueno, que acaba de fallecer hace dos años, pero realmente ella como que no lo ha asimilado del todo y ahora por fin se mete en el despacho en el que él solía escribir y donde tenía todos sus premios y sus cosas. Y a raíz de poner orden en todo aquel desaguisado, como se abre una nueva puerta de recuerdos y empieza a contarnos cómo fue su vida y su historia de amor. Y es increíble, ya os digo, por la historia de amor tan real, porque la protagonista al fin y al cabo es una señora, una señora de unos 60 años que nos relata una historia de amor entrañable, pero una historia de amor en realidad bonita, sin problemas en cuanto a la relación en sí, a la relación amorosa. Y eso puede resultar, pues no sé, igual un poco aburrido. Esto no es la típica historia de idas y venidas, no, no, es una historia de amor, de un amor que han construido poco a poco y de un amor firme, pero que tiene un montón de adicientes, la historia en sí me refiero. Es un libro de estos que llaman metalibros porque es un libro sobre un escritor que nos habla de su mundo y de cómo escribe. O sea, a través de Lisey, que es la mujer del escritor, el escritor se llama Scott, nos va contando cómo él creó un mundo imaginario, nos lo desvela paso a paso, cómo fue su infancia, cómo él sufrió muchísimo en ella y creó un mundo alternativo en el que refugiarse, pero lo bueno de la historia es que ese mundo alternativo que se llama Bujamun, en el que el escritor se refugiaba, parece como que poco a poco, a medida que Libras avanza, se va convirtiendo en un sitio real. Y esa parte es buenísima y genial. Mucha gente cuando hace reseñas de este libro critica que el paralelismo entre los dos mundos y entre el presente y los flashbacks continuos que Lisey hace para hablar de su marido hacen que la historia sea un poco enrevesada, pero a mí no me lo pareció en absoluto. Es un libro muy amplio, tiene unas 600 páginas y a mí no se me hizo pesado en ningún momento ni enrevesado. O sea, yo desde el principio me pareció un libro brillante, muy original y maravilloso porque además no solo te muestra el mundo del escritor, el mundo imaginario del escritor, su vida real, cómo él creció, cómo se convirtió en lo que es, sino que paralelamente crea un lenguaje propio que es buenísimo, lleno de palabrejas, que entiendes y te adaptas a la perfección. Y a medida que avanza la historia las haces propias, porque recuerdo la primera vez en el libro que mencionan lo de la dáliva sangrienta, que por lo visto dáliva es una especie de flor, bueno, y es un término que se desarrolla a lo largo del libro y que es muy escalofriante, pero bueno, es muy bueno en cuanto a lo original que es. Entonces, pues como ese término hay varios a lo largo del libro que son, yo os digo, propios, inventados por Stephen King para el escritor, que los utiliza continuamente y esa parte es que es genial también. O sea, es que yo creo que no hay una parte que no me haya gustado, porque luego también hay un tercer personaje que es la hermana de la protagonista, que está como una cabra y que en cierta medida se entiende perfectamente o se entendía perfectamente con el marido de Elisa y con Scott, con el escritor, porque tenían ese mundo alternativo como un poco en común. Bueno, ya os digo, el libro es maravilloso, el punto sobrenatural es buenísimo, hay una historia muy cruda de cómo el escritor vivió su infancia con un padre pirado integral, que lo maltrataba y bueno, hacía unas cosas horribles, pero hasta las cosas horribles que hacía el padre, o sea, que les pegaba a él y a su hermano, que los maltrataba, bueno, que le daba el mal rollo, porque también lo del mal rollo es otro término que se utiliza continuamente, pero se utiliza lo versa, el escritor lo utiliza de una manera muy determinada para describir unos comportamientos específicos, pues eso, cuando al padre le daba el mal rollo y que el mal rollo era como una cosa hereditaria, hasta esa parte del maltrato y de cómo lo presentan es que es todo súper, súper diferente y súper original y buenísimo. El final es trepidante y es muy, muy redondo, acaba perfectamente, te dan todas las explicaciones que tú necesitas, porque el libro no deja de plantearnos cuestiones a medida que avanza, porque claro, Buja Moon, el mundo este imaginario del escritor, tiene un montón de flecos que te van soltando poco a poco y que igual no acabas de entender, pero al final te lo explican todo. La trama se desarrolla no sólo con la presentación de todos los personajes, sino sobre todo en base a que hay una serie de editores que quieren sacarle la piel a la protagonista a través de las obras de su marido y ella no quiere dejarse vender, o sea, no quiere vender las obras de su marido, no quiere convertirlo en algo circense y como ella intenta proteger la herencia de su marido, ese es el hilo de la trama. Y a raíz de ese hilo de la trama nos presentan, yo os digo, a Lisey, que es una señora genial y estupenda, y yo la adoré durante todos y cada uno de los capítulos, a su marido, el escritor Scott, escritor famoso en el mundo entero, y a su hermana, y bueno, todas estas pincelas que os sigo contando. Lo recomiendo muchísimo, es bueno, bueno rematar, es una historia de amor perfecta, sobrenaturalmente increíble, y vamos, realmente una gran, gran y grata sorpresa ha sido Stephen King para mí y pienso seguir leyéndolo sí o sí. Si habéis leído algo de Stephen King que no sea de miedo y me queréis recomendar, os lo agradeceré muchísimo. Si habéis leído esta historia y queréis compartir lo que os ha parecido conmigo en los comentarios, también estaré encantada de escuchar lo que tenéis que ver. Y nada más, ¡hasta luego!